de esta jornada de jueves, el equipo de Grecia quedó con vida luego de derrotar dos goles por uno a lo que queda de Nigeria, un equipo nigeriano que en anteriores mundiales había proyectado una mejor imagen, ahora se ha prácticamente visto muy pálido el equipo africano, ya no es el equipo que complicaba incluso a equipos grandes como lo hizo en el noventa y cuatro, incluso si bien es cierto, Argentina le ganó en esa oportunidad jugando Maradona y Canigia en ese tiempo como elementos del equipo de Argentina, le vendió cara la derrota ahora Nigeria, hoy ganaba un gol por cero y luego se hizo expulsar un jugador nigeriano y eso lo aprovechó Grecia para poder conseguir un triunfo de dos a uno para que el equipo griego quede con vida en su aspiración todavía por clasificar a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Y en el resultado que cerró la fecha, pues un resultado significativamente importante, México derrotó muy bien con argumentos, con personalidad, dos goles por cero a lo que queda del subcampeón del mundo como lo es Francia. Francia prácticamente hoy se despidió del mundial y si clasificara porque todavía tiene una esperanza mínima en combinación de resultados en la última fecha cuando enfrenta a Sudáfrica y México y Uruguay se enfrenten directamente, pues sería una injusticia realmente para el fútbol, para el torneo, que un equipo tan pobre futbolísticamente hablando como lo es, Francia pueda clasificar a la siguiente ronda. Así que prácticamente despedimos al subcampeón del mundo que tiene problemas serios de identidad futbolística y también a nivel del vestuario, incluso Tierra Enrique, la gente lo pedía para que ingresara al técnico Domenech, no lo hizo ingresar y esto pues obviamente proyecta el mal momento que tiene internamente el equipo de Francia. Ahora nos vamos con la jornada de este viernes, una jornada que va a tener nuevamente la participación de Alemania, uno de los equipos que dejó una grata imagen en la primera fecha de el grupo de Alemania, va a enfrentar a la representación de Serbia, cinco treinta de la mañana de Guatemala, un partido muy importante para el equipo alemán en su aspiración por asegurar su boleto a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo, luego otro equipo que dejó muy buena imagen a las ocho de la mañana, Estados Unidos, que pues contra Inglaterra simple y sencillamente demostró sus avances, va a enfrentar a la representación de Eslovenia, esto en el marco del grupo C, y por último la representación de Inglaterra, que no dejó una muy buena imagen en el partido contra Estados Unidos, va a enfrentar a Argelia, y con ello el equipo de Capello va a intentar asegurar su clasificación a la siguiente ronda de esta Copa del Mundo. Así que siga la mejor información, los mejores resultados, las mejores entrevistas, resultados en vivo a través de www.elperiodeco.com.gt diagonal Sudáfrica, y aquí va a tener todo realmente de lo que usted necesita para estar bien informado de esta Copa del Mundo. Seguimos en contacto.